Anuel AA celebra que su tema en respuesta a Karol G está segundo a nivel mundial. La nueva canción de Anuel AA despertó sospechas de una indirecta Karol G luego de la historia que plasma en el tema más rica que ayer. El cantante puertorriqueño de música urbana Anuel AA celebró hoy en sus redes sociales que su nueva canción más rica que ayer publicada hace dos días en respuesta a Karol G es la segunda más escuchada a nivel mundial. Gracias a todo el mundo escuchando y viendo el vídeo, apoyándome en especial a las redes que han estado conmigo desde el comienzo de mi carrera. Los amo, indicó el artista en su cuenta oficial de Instagram. Las cantantes colombianas Shakira y Karol G publicaron el 24 de febrero la canción titulada Te quedó grande, en cuya letra sus seguidores ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA respectivamente. Como respuesta a Te quedó grande, Anuel AA lanzó su último tema en el que menciona el término Bebecita, con el cual llamaba Karol G cuando eran novios. Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro, quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él, es parte de la letra de la nueva canción de Anuel AA. En otra parte el tema dice yo te fallo y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú sí puedes lastimarme, tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que tú y yo fuimos, yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos. En uno de los versos Te quedó grande, Karol G dijo, te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias. El artista se separó recientemente de la cantante dominicana Yailin la Más Viral con quien se casó el año pasado y espera una hija.